ahora sí vamos a cambiar bien pues si tienes que cambiar imposible no quiero cambiar no me gusta cambiar la sociedad y patroja hay que comer digo para comer hay que trabajar de aquí retonto si quieres comer había visto una animación de moche de roqueza que no quería trabajar con la sociedad y los dibujitos de antes y los dibujitos de ahora anda a trabajar fuera de aquí retonto si quieres comer esto es impresionante qué palabra escuchas bicicleta o alquiler la palabra en la que pienses es la que vas a escuchar efecto macgur qué palabra escuchas bicicleta o alquiler llevaste la plata de la bicicleta del padrino la palabra en la que pienses ok ahora con los ojos cerrados es la que vas a escuchar esto se llama efecto macgur esto es impresionante qué palabra escuchas bicicleta o alquiler está llevaste la plata de la bicicleta del padrino la palabra la que te dice clásico lo voy a könnt51, קğim stands digamos micgur esto es impresionante qué palabra escuchas ¿Bicicleta o alquiler? Nista, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Alquiler, ahora escuché alquiler Ahora pienso en bicicleta Impresionante ¿Qué palabra escuchas? ¿Bicicleta o alquiler? Nista, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? La palabra en la que pienses Ok, ok, ya entendí Esto se llama Efecto Magur Mmm Las dos palabras son igual No sé si la pensé en esa palabra Ok En serio me sentía como que un boom A la cabeza de un hormiguero Así un segundito pero ¡Pah! No me lo esperaba Ay, mierda ¿Te parece atractiva La persona que está frente a ti? No Todas Duró mucho silencio incómodo, ¿eh? Sí fue largo, sí fue largo Gracias, amigo, muchas gracias La altura ¿Es importante? Pues para mí no estoy acostumbrado a Yo soy chiquita así que para mí sí Si alguien es más chiquito que yo Pues es raro ¿Cuánto mides, amigo? 1,60 No 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 Qué hija de su madre Igual es un poquito chiquito así, ¿no? ¿Qué botón te darías físicamente hablando a la persona que está frente a ti? Eh... un... 8 6.5 No, me siento un poco ofendido Que no te parece atractivo de la persona que está frente a ti No sé si hay algo en específico, sino que no... no sé si es mi tipo Creo que igual ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¿Qué puntuación te pones en la cama? Yo diría que un 8 Diría que un 9 O sea, estamos cerca ¿Y te parece atractiva la persona que está frente a ti? Sí, pero me recuerda a mi hermana ¡No! ¡No manches! ¡No! O sea, no es nada contra ti, es algo más mío ¿Cómo que me recuerda a su hermana? ¿Qué? Bueno, yo sí conocí una compañera de clase que por ahí me hace acordar a mi hermana de una actitud o algo así Pero no, a mí no me gusta nada, ni la hablé obviamente, así que... Aquí ¿Qué tal? Sí, está pegándolo algo, no sé Buena medida Buena animación, gracias Toei Hola, ¿qué tal? Si no haces el mini mini, o si no, muestra tu cara ¿El qué? Qué bonita gótica, cara enamorada Gracias, supongo que sí, soy un poquito bonita Hola, Karma, dime o... No, 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 no y no Hola, ¿qué tal? Si no haces el mini mini Ah, ok Un buen difícil Lo que esperaban Dragon Ball Super y terminó siendo Dragon Ball Lime Que va a salir un Black Freezer Y me dicen, ¿qué voz le va a poner? Pues yo no sé, primero para empezar, ¿cómo le llamarán? El Black Freezer, el Freezer Negro, el Negro Freezer Ya se le puso negro de tanto frío ¿Cómo le pondrán? Además, ¿cómo conocemos cómo hablan los negros? Sobre todo en América Latina, ¿no? Va a decir, imagínate, y diga Bueno, ¿qué pasa con Teo? No te muevas, no te voy a matar Hasta es meme, no te voy a matar ¿Verdad? Yo no sé cómo O qué, o lo voy a rampear, o qué chingado Ya hice un meme de eso Pero algo bonito se nos ocurrirá Que va a salir un Black Freezer Uh, pero hay que esperar un montón solamente Cuando salga el Black Freezer en Dragon Ball Super 2 Si hay que lo hacen Pero bueno